Me llamo Leonardo Santamaría, soy diseñador gráfico y realizador de videovisuales. Toda la vida he tenido la intención como de emprender en diferentes campos. Había emprendido en Colombia en otro tipo de negocio también de diseño pero con un diferente enfoque. Cuando llegué a Barcelona tenía una idea en mente de lo que quería hacer pero eso se fue transformando y decidí ir enfocándolo a proyectos que tuvieran impacto social. Acción contra el hambre me ayudó también a enfocarme un poco de qué tipos de empresas existen en España, o sea qué tipo de modelos, si el proyecto que estaba o que quería desarrollar podía ser una cooperativa o una empresa o podía funcionar como autónomo. Entonces la primera parte fue un poco de situarme en el mercado español y decirme de esta forma puedes trabajar aquí. Lo que destacó de Generación INN sobre todo es como lo incondicional que han sido, su rápida respuesta y sobre todo que creen en su proyecto y al creer en su proyecto pues creen en la forma en que lo ayudan y creen también el proyecto al que están ayudando. Me llamo Patricia Cuebar Gutiérrez, estudié diseño de moda aquí en Madrid. Cuando estaba en la universidad ya tenía como ganas de querer hacer algo pero no sabía muy bien qué hacer entonces bueno acabé la carrera y empecé a trabajar en diferentes empresas y bueno soy una persona que le gusta mucho aprender entonces he ido haciendo diferentes tipologías de cursos. La carrera también me ayudó a experimentar con un montón de materiales hasta que al final pues todo eso se ha focalizado en lo que ahora veis en cugu, en pendientes cerámicos que hago aquí. En la universidad tuve una asignatura que era de ecodiseño ¿no? Entonces te hablaba de otra tipología de moda, de otra manera de hacer las cosas y pues yo creo que sembró una semilla en mí que ha ido creciendo durante todos estos años y me ha permitido conocer cómo podía intentar hacer una empresa que se ajustara un poco más a estos valores. Lo que hacía en contra del hambre de manera un poco casual. Llego cuando justo está iniciándose la pandemia que tenemos que quedarnos en casa y al final pues buscando en internet opciones doy con los talleres que iban a empezar y nada pues al final ha sido un poco como mi salvación y un vehículo que me ha ayudado muchísimo aparte a conocer gente pero claro tener a alguien con esa experiencia y con un equipo que te está apoyando a hacer que el plan realmente sea viable pues ayuda un montón y luego es que los talleres al final hice un poco de todo porque desde que me enseñaron marketing, la gestión de las redes sociales que por me han ayudado muy muy reacia a las redes sociales. La suerte que tenía en contra del hambre es que las técnicos hicieron animar me ayudaron a preparar un concurso que al final gané una ayuda para comenzar el emprendimiento y era un poco como ese impulso para poder empezar a comprar al principio como todo el estocaje para empezar con la marca. El estocaje, temas de publicidad y gracias a ellas pues ya como que me acabé de lanzar del todo y aparte ya a nivel técnico eso me ayudan a hacer un plan de empresa muy definido y muy sólido. Me han ayudado como a tener un foco realista hacia donde tiene que ir la marca y cómo hacerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!